Y vamos a seguir bailando y gozando con la gran banda Jazz Perú Zunicancha ¿Dónde está mi cuñadita? A mi cuñada le gusta que le cierre el pantalón Ay cuñadito me dice no me vayas a morder A mi cuñada le gusta que le abroches el sostén Ay cuñadito me dice no me vayas a apretar Ay cuñadito me dice no me vayas a apretar Ay que hago con mi cuñadita que me pone carretón Ay que hago con mi cuñadita que me pone carretón Ay que hago con mi cuñadita que me pone carretón Como goza y baile el ingeniero Freddy Navarro Leiva Música A mi cuñada le gusta que le pase el cabón A mi cuñada le gusta que le pase el cabón Ay cuñadito me dice no me vayas a mojar Ay cuñadito me dice no me vayas a mojar A mi cuñada le gusta que le pase el cabón A mi cuñada le gusta que le pase el dulceador Ay cuñadito me dice no me vayas a arañar Ay cuñadito me dice no me vayas a arañar Ay que hago con mi cuñada que me pone carretón Ay que hago con mi cuñada que me pone carretón Y en Langa goza y baila Daniel Narciso